En mi opinión, la carito debería ser la futura Miss de Ecuador. ¿Ve? Ella es mi novia. Ahí estaba yo, y ahí estaba gritando. ¡Vamos, amor! ¡Uf, qué guapa! ¡Uy, ves, elegante! Carolina Cobo, 29 años, pichincha. ¡Vamos, pichincha! Este video es para ti, carito. Me hubiese gustado que sea algo mucho más producido en otros lugares, invitándote, mostrándote en dónde estoy, pero creo que vale la pena contar que estoy haciendo este video para ti porque créeme que estoy muy orgulloso, muy, muy, muy orgulloso de que estés participando para Miss Universo Ecuador. Así que sí, mi cham, la carita está participando para Miss Universo Ecuador. ¡Es una locura! Está dentro de las 25 candidatas. Amor, pase lo que pase, yo voy a estar ahí. Si necesitas que viaje al otro lado del mundo, pues voy a estar ahí. Y este solamente es un pequeño regalo para que te des cuenta que Miss Champions y yo podemos estar siempre, siempre, siempre dándote el apoyo, dándote todo lo que tú te mereces. Estoy súper emocionado porque ella siempre quiso eso. Para las personas que están viendo este video, me emociono un montón porque, hijo, han pasado muchas cosas que no les había contado, pero me gustaría que ustedes sepan el por qué estoy haciendo este video y por qué este video es para ella. Perdón la emoción, pero sí, es que me siento muy orgulloso. Cuando yo empecé, ella estuvo ahí. Es más, ni sabía quién era yo. Todo lo que ustedes ven del cham, del poncho, del sombrero, de Raimito, ella vivió todo ese proceso. Me acompañó cuando yo seguía viviendo con mis padres. Me acompañó cuando tuve, chuta, dos quiebras en mi vida. Y estoy haciendo esto porque cuando yo no era nadie, ella estuvo ahí. Antes de que salga el sombrero, el poncho, ella estuvo ahí. Y ahorita se me llenan los ojos de emoción porque ella ha estado ahí. Es una de las personas que me ha soportado. El carácter que muchos pocos ven. Me ha soportado muchas, muchas decepciones. Y ella ha estado ahí. Y en esta ocasión me siento inspirado porque hay muchas cosas que yo le he visto pasar dentro del Miss Ecuador, dentro de su vida. Y hemos estado ahí. Al ser una pareja sana, no tóxica, pues, hijo, uy, esperen. Mike, uy, córtele. Ya llevamos más de tres años y, pues, espero que algún día la vida nos junte ya permanentemente. Pero hasta eso, yo que he vivido el proceso de cómo se ha preparado, cómo es esto, no solamente es una cuestión de un concurso de belleza y ya. Y a pesar de que puede ser que no les interese a muchos, a pesar de que no sea esto influyente frente a unos jueces, pues, me he dado cuenta de que la carito tiene todo, 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 todo para ser la futura Miss Universo Ecuador. ¿Por qué? Ustedes pensarán, mis queridos llamados champions, que esos concursos solamente importa la belleza. E incluso la mayoría cuando ve publicaciones dice, uy, no, no, ella es guapísima, ella debería ganar. Pero no, hay muchas cosas atrás que uno tiene que analizar. Y ojo, primer factor, que en fotos son una cosa y en la vida real son otra cosa. Es impresionante. En fotos, para mí, todas son increíbles, todas deberían ser Miss Ecuador y que guau y que hermosas, pero la realidad no es así, mi champa. Es puro catfish. Hijo, o sea, viéndoles de frente no son como las fotos. No quiero decir que sean feas, ojo, no quiero decir que no están bonitas. No, o sea, sí son bonitas, pero no son como las fotos que normalmente ahí tienen que vestir que dices uno, sí, ya, ella es mi Toby y ella debería ganar y ni sé qué, y no. En esta clase de concursos, mi champa, pues, uno tiene que ser un embajador de su país. Por eso se llama Miss Universo Ecuador. No solamente tiene que hacer obra social y ya, porque cualquier persona podría hacer eso. Pero si se ponen a pensar todos esos detalles y se ponen a analizar a cada candidata qué profesión tiene, qué es lo que ha hecho, qué es lo que ha luchado, por qué está haciendo lo que hace, por qué resulta ser un embajador del Ecuador y mostrar la cultura del Ecuador frente a tantas chicas a nivel mundial. Todos esos detalles me he puesto a analizar. Y si ustedes filtran todos esos resultados, se van a dar cuenta que la carito es la mejor. Antes de decir mis razones por las que la carito debería ganar, créanme que estamos peleando con tres monstruos mediáticos. Así que por más de que haya un top 3, un top 4 y no esté la carito, pues nosotros vamos a ganar, pero por estas clases de razones. Uno, porque la carito siendo profesional, es odontóloga, es una excelente odontóloga, es especialista en estética dental para que tu sonrisa sea toda una belleza. Y es la única odontóloga que no me ha hecho doler. Y te lo digo yo, mi cham, que he pasado por cinco cirugías, he pasado por dos veces de brackets, me han sacado muchos dientes, que la mayoría no sabe que hay, pero por tener la muela grande, la carito ha sido súper linda, súper tranquila y es la única que no me ha hecho doler. Y hace obra social con respecto a la odontología, brindando los servicios gratuitos hacia niños. Punto número uno, profesional. Punto número dos, es madre. Ese fue para mí uno de los mayores retos antes de estar con la carito porque yo jamás había estado con una persona que tenga un hijo, pero créanme que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado porque sorprendentemente uno dice sí, sí, ya te va a encargar el Huawei que ni sé qué. Pues no, la carito me lo dejó claro y me lo dijo, ve, yo vengo en combo si quieres bien y si no también. Ahora yo estoy enamorado de dos chicas específicamente, la carito obviamente y mi Sofi que es la hija de la carito. Ha sido ver esa calidez de madre que tiene y esa calidez de pareja que realmente yo digo, hijo, es una excelente madre y es una excelente pareja y que ponga siempre su prioridad a la Sofi. Pug chicas, para mí ya es un golazo porque siempre pone prioridad a los hijos. Punto número tres, mi champ. Esta clase de concursos no debe predominar y ya creo que no predomina solamente la belleza, sino que cada chica de cada país es embajadora y debe llevar su cultura y debe llevar sus tradiciones, su compromiso, su profesión, su belleza al mundo. Entonces justamente la carito al ser mi novia ha estado instruida en todo lo que tiene que ver con Ecuador. Uy, qué hermosa que está la carito, ahí amor. Mis pasiones son la meditación, el yoga y también soñar con un mundo tan equilibrado como la naturaleza de la provincia a la que tengo el honor de representar. Pichincha, somos pasado y futuro dándose las manos, tenemos la intensidad de un volcán y la paz de un cielo eterno mirándose en la serenidad serrana. Me enorgullece ese reflejo de la fuerza y diversidad de Pichincha. Yo he visto que la carito se ha preparado un montón pero obviamente yo lo he visto. Pero la cosa es que ustedes lo vean como se ha preparado. En mi opinión la carito debería ser la futura Miss de Ecuador. Hay que hacerlo mediático mi champ o si no nos ganan el Gerardo el Audi. Amigo Audi me encanta que tu esposa esté ahí yo sé que tú también estás haciendo lo mismo. Ya pues amigo ahí tenemos que darnos un one to one. Punto número cuatro después de ser una gran madre gran profesional una buena embajadora obviamente para mí es la mujer más linda que tiene el Ecuador. Ella no estaba segura si participar o no pero era como que el típico amor de que no pero tú me dices esto porque tú me amas pero no créanme que para mí siempre será la mujer más guapa del mundo y puede ser que ustedes obviamente tengan tanto su mamá su hermana y yo sé que tengo también esos ojos de amor frente a ella que me parece guapísima pero simplemente quería que el mundo vea cómo yo le veo a través de mis ojos eso para mí es lo mejor yo sé que ustedes tienen sus novias y para ustedes son guapas sí entiendo para todos es esto pero yo quería que ustedes vean cómo yo le veo a la carita a través de mis ojos y lo está demostrando está dando todo y ella se ha limitado mucho no me ha acompañado se ha cuidado ha trabajado toda esta clase de cosas y a pesar de que estos concursos no son para nada fáciles porque uno tiene que porque uno comunicacionalmente tiene que tener un buen lenguaje un buen lenguaje corporal tiene que pararse bien tiene que practicar facciones pasarela tiene que conseguir varios vestidos pero lo está logrando y amor espero que todo el mundo vea cómo yo te veo a través de mis ojos y eso mi champ yo sé que existen muchas razones más pero si ustedes le quieren dar el amor el apoyo a la carita siguiéndola en su cuenta de instagram compartiendo las cosas que ella publica estando muy orgullosos de que está representando a pichincha y va a representar al ecuador porque estamos seguros de que ella puede ganar así que todo el amor todo el apoyo en instagram aquí les dejo las cuentas de instagram de tiktok de ella diciéndoles vamos carito tú puedes no sé así todo el apoyo que ustedes me han dado alguna vez por esta ocasión yo les voy a pedir jamás pido esta clase de cosas pero me parece importante hacerlo porque es el amor que siempre soñé yo con esto me despido esta es la única forma de pelear contra esos monstruos en comunicación así que mijo así es más ahorita te voy a llamar el Gerardo el Gerardo Mejía que también me compite con el café y amor espero que no te enojes amor espero que te guste este video realmente quiero que todo el mundo vea tu belleza a través de mis ojos y estoy súper orgulloso de lo que estás logrando te mando un beso y tú eres la única que como me ha visto como me ha acompañado en todo sabes que siempre nacimos para cambiar el mundo te amo mi vida vamos ahí pichincha Ecuador estoy muy orgulloso de ti mi amor ah y por si acaso antes de irme este 8 de junio en Machala va a ser el evento y obviamente voy a estar yo ahí vamos amor con pancartas y todo pichincha carito vamos carito y me van a ver sin voz y si quieren apoyar y están en Machala pues nos vemos ahí para ser como la barra brava de la caro mhm mhm Gracias.